Aplausos Aplausos El nuevo camino Adeligo siempre te llevaba Y a la hora de encogerlo En mi boca En mi boca Aplausos Recuerdo que la gente No paraba de llamar A piel de mincha puta una casa, campo y un soba y ahora no me salen a llegar y tú, y tú, y tú te has olvidado de mí me estoy volviendo loco no sé si sale de venta que me pasó un templario y yo fui a pedir de venta yo, que a un templario vendrá ¿por qué? ¡Claro! ¡Por la U! ¡El Mecla! ¡Claro! Buenas noches esta noche los carapipas han llegado de ritmos al bañil de gente que es de distinción y vamos a presentarnos con esta otra generación el dinero traeado que nos manda el oceado o te dores fuera tu día y vamos a presentarnos las hermanas la nueva esta noche la nueva la nueva la nueva la nueva El siguiente, el siguiente, aquí tenés mayor y nuestro megaofeo, y aunque no trabajo, no sólo manda el que lo hace mejor, y por eso, si mi nami se levanta, le pregunta, ¡Bebe no! ¡Bebe no! ¡Bebe no! ¡Y besa la puta! ¡A la nami! ¡Vuestra punta madre! ¡Vaya tela, de cuadrilla, uno cura y otro mira! ¡Vaya tela, de cuadrilla, uno cura y otro mira! La construcción es una herida, la construcción está de caída, en el carnaval encuentro salida, cantamos patada, ¡Que hablaremos! ¡Que no lo da igual! ¡Que hablaremos! ¡Con que salga bien! ¡Tenemos también! ¡Un buen nivel! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Cuáles son los países de laaufen Birds 9! ¡Vamos! 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 El turista viene a Jereya y como el jamón ya se me enamora porque es la joya de la corona. ¡Vamos! Yo que entiendo una vida desde mago que me ha llevado diez años haciéndome el bocanillo de Japón y el pueblo, pueblo que me compro es mercadora. Y yo no parto ni un día a la feria, pero ahora el pueblo me la critican que eso no da ni patina. ¡No! Porque ya no se puede beber, los están por detrás. Que pa' eso y pa' la casera de degustación que es muy buena. ¡No! Y en la casera de degustación que es muy buena. ¡Ese es un abrazo que felicide romperla! ¡Vamos! 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 ¡Cobreza! 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 ¡Pero vean lo que perdió! 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 En el plan de los heredanos si llegan fuentes y vacaciones A mí me está dando depresión Yo lo que entiendo una milita de festivo Porque me ha llevado diez años trabajando en el ayuntamiento Yo creo que la gente está equivocada Por eso se escuchó a mi vecino, llevándose sin sentido No, porque se ha quedado con un bubito Porque si quiero ir a la antilla desconectar ¡A la antilla desconectar! ¡Y tenerle y taballopas desconectar, hombre! No se despega Semana Santa Ni ver los pasos ni vuestras bandanas La mamá que está pensando en la calle No es costarle lo que se implique en una amiguita Que está pensando en ponerle rueda a la boniquita Con la descuenta calle querer Cuando yo era más pequeño Por siempre estaba lleno mi papá y su amigo Eran él Por lo más simple En cualquier regla o navidad El plan perfecto era una cena, una saldita Y después salga en el barrio Ahora con el coche aquí ¡Pum, pum, pum! A la playa del tirón ¡Pum, pum, pum! A alejarse de esa torre y cantarse de coquina ¡Ay, venita de mi pueblo! ¡Esa calle está solita! ¡Sin un arma y carnavales! ¡El arco que mañana despranito! ¡Para caer! ¡Picha! ¡La filosofía! ¡Bien! 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 ¡No está poniendo la cara de chica ahí! ¡Vamos! 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 Me lanzando todo enganchado y a jugar en torre con los vagales como un carero. El otro día en la ola me flamea y me di venir a otro concentrado mirando al suelo. Contro, contro, contro. Y el que le da a Pokémon el hijo de puta me hagan un juego. Y al lucir de la pared en los anfina y a pintar los que le ven todo se hagan. Y al lucir de la pared en los anfina y a pintar la pared en los anfina y a pintar la pared. Y lo es, y lo es, siempre hizo un gol, siempre hizo un gol. ¡Gracias! 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 ¡A los niños de hoy en día! A los niños hoy en día, miedo verlos tan apagados Con la consola siempre vigilaos Yo que entiendo una amiguita de los niños Porque me ha llevado 10 horas ese día Hablando con Antonio, el de la farmacia Como a mí no me hace gracia Los niños se han vuelto muy aburridos Que están todos consentidos No, porque si a las solo tienen videojuegos Que son muy educativos y cansamentos Que son muy educativos y cansamentos Un pico y una para de la mayoría ¡Sos cabrones, hombres! Vas a la plaza de cualquier barrio Siempre al fútbol con una Pero la vieja Luego, cuando era más de noche Venía la pareja que se daba cuatro besos Por el gris, por el gris y tal de su poche Ahora quiere el blanquebón ¡Pum, pum, pum! No lo saquen del salón ¡Pum, pum, pum! Y el tributo que se corre si no ganan la bandida ¡Pum, pum, pum, pum! Me he pedado un pobresito Yo me mancho despacito ¡Pum, pum, pum, pum! Y la bandida Me dice que la niña está durando Se la ha acabado ¡No, que no, que no, que se la ha acabado! ¡La fraternidad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Yo seré el agua en que recorreré las pelanías también. Con toallas y cosillas, un vaso peatón, te lo pinto yo, porque Magallón siempre está patón, su nueva futboleta es el amor. Y la roja de algún lado, él también ha encontrado otro carro. Será A, será para el mundo real, o para el perito de A, mi hijo para mí no será. ¡Gracias! 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 Valladera, donde Pablo, a mí me da miedo si voy a encontrar que abrí una camisa a primera hora y salí de allí cuando iba a cerrar. ¿Cómo habrá ese malo? Que un saca muera no puede parar, que quizás la tienda ya te echa el ojo, no hay escapatoria y empieza a dañar. Venga, que te voy a asesorar, porque de ropa no sé, y todo que lo voy a enseñar. Y si no quieres también, y al final, yo no sé, ni que le se ve, hombre. ¡Que me ponen! ¡Gracias! 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 Y en esta canada de viento a que el solán, tengo con mi amiga, no voy a buquear, si no me he levantado, tú no duermes más. Y yo como el entrenamiento en la mía, que pica la verdad de ropa de pulería. ¡Tacacacá! 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 En el calzo como la lindona, si no dejo un páncola de mercadona, hay que estar fría, temprana en la ecuá. Pero si está caliente, pero si está caliente, como el todo de páncola, la voy a utilizar. Y yo como el entrenamiento en la mía, que me aritona, copa de pulería. ¡Tacacacacá! ¡Tacacacacá! ¡Tacacacá! ¡Venga! ¡Vame a mí! ¡Vame a mí! Si te ha gustado verme aquí con este tipo de armadil es porque piensas que en él puedes vivir Sabemos que difícil es que en este pueblo emprender pero de fe, milagros y silencio Si suena tu despertador tú no lo apagues, no señor sal a la calle y haz del mundo algo mejor a tu camino otra vez pues algo se te dará bien y si no hay nada que en el obuso la aprendices que la construcción fuera culpable del marrón que con la obra sólo sentía que curación el amor fue al que cayó y el pan pató los de esa opción pero entre tanto el castellano no se movió la gente que no acabará todo lo tira sin parar a mucha puta que ya veremos y la acordar la gente que no somos de verdad y se han cifrado el carnaval será la gente que con orgullo debe luchar pero esta noche disfrutaremos de carnaval pero esta noche disfrutaremos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pregunta, aquí sopra! Espera, espera, espera! ¡Es mi atero, Dario! ¡Que no me pica, yo! ¡Venga! ¿Cuánto más, otro vez? ¡A ver, la otra! ¡Fuerte y otro vez! ¿Cuánto ha dado? Dijo, cuárate. ¡Siete con cinco! ¡Por el cubo de la disco! ¿Aprobado? ¡Paseo! 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 ¡Por el cubo de la disco! ¡Por el cubo de la disco! ¡Por el cubo de la disco! ¡Por el cubo de la disco!